Calle 7 3, 2, 1, Calle 7 Arranca el prisionero, Ale Sale con todos esta pareja rápidamente tratando de alcanzar la primera llave Y así abrir el candado para poder sacar a su compañera de la jaula Epa, así arranca el prisionero Escucha la nanina, cardio, resistencia es lo que requiere esta prueba, Elena Simone, Rafael, Johanna, Marcos, Lilian, Carlos, Pamela, Cleverson Que noche tan pareja el día de hoy nuevamente Luego de toda una semana de mucha paridad en ambos equipos ¿Será que se va a mantener, Ale? No lo puedo creer, el polaco a la primera que acierta, la acierta al candado Toma la ventaja hasta el momento Los chicos siguen probando Uno de los cuatro candados sí que tiene la combinación con la llave Vamos chicos, atención, cómo sale el polaco Qué velocidad le ponen Y ahora a encontrar el candado correcto Sale el segundo hombre, Elsa y Carlitos Sale con todo, también sale el cubano Se está quedando Cleverson Qué va a pasar, vamos a ver No lo puedo creer Polaco nuevamente, segundo candado, segunda llave Comiencen a enviar los mensajes de texto desde sus casas Pueden enviar a su pareja favorita directo a la final Como opciones del 1 al 12 al 444-24 Gracias a recordar, a buscar la llave del auto cero kilómetro, imagínate Ah, qué bueno sería Espectacular Y para, a mí me gustaría Ay, 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 se cae el polaco rápidamente subiendo Ya les cuento lo que está pasando, señoras y señores Recordamos, los chicos tienen que ir a buscar la llave, sale Cleverson Ah, qué Cleverson, qué velocidad muchacho Muy ágil Cleverson, está pasando ahí por la jaula Para ver si puede o no obtener esa ventaja tan importante para el equipo amarillo en este momento ¿Será? No No El alma Tomó la bocina, qué pasó Polaco la tercera llave que mete en un candado y le apunta la tercera, no lo puedo creer Qué bárbaro, Polaco la tenés marejada Hay que tener fuerza, hay que tener destreza, pero también hay que tener suerte en calle 7, señores Es cierto, es cierto, se pierde el tiempo buscando el candado, Elena Es complicada la prueba Es una nueva prueba para todos los competidores Dale, Carlos Tiene de todo esta prueba Arrastre No, y todavía no ha empezado la prueba con las mujeres Ella tira, sale rápidamente ¡Ya salió Simone! Sale Simone, la primera mujer tiene que venir a buscar las cuatro pañueletas Como una caja de sorpresas sale la competidora Madre de esta al lado, quiero decir Vamos Simone, abrí la jaula Abrí para pasar y buscar la pañueleta Una sola, vamos Las mujeres tendrán que abrir la jaula puerta por puerta para traer una pañueleta A partir de ahora empezamos a sumar, Elena Vamos Simone, que es bastante ágil Simone que siempre da todos los consejos a todas las compañeras Ahora lo está demostrando en la pista de calle 7bip Toda la templanza de una guerrera Se están quedando los otros Cleverson le quedan 12 candados Vamos a ver cómo sale A Carlitos le queda solo uno Se está quedando Marcos Se le quedan 3 candados todavía Primera pañueleta el timón y Rafael Vamos chicos Dale Timone, dale Timone Que va a poder, dale Ahí está el aliento, ¿eh? Sigue la competencia de verdad El prisionero Elena Es así, señoras y señores Todo puede pasar Puntaje que evidentemente para cualquiera de las frecas Va a venir súper bien para poder mover las pichas del tablero Dale, Simone Vos sabés el secreto de esto Tranquila, tranquila Dosificada ¡Fuerza! Sale Lilian por el equipo De Carlitos rápidamente Vamos a ver Siguen en la jaula La bandera enjaulada Joana Y siguen en la jaula Pamela Bill Esta parte le complica a Lilian Tranquila, Lilian Busca la pañueleta Para su pareja Lilian qué Perdón Se abre la reja Se abre la reja Joana Esta sí, Lilian Que es bastante grande, ¿eh? Pero igual se las arregla Ya sale con la pañueleta Y va camino a avanzar Salió Pamela Sale a Joana Empezó a ponerse lindo esto Más velocidad, señores Simone está con el Adrenalina 1000 Sabe que va puntera Se puede quedar con los 40 puntos Pero no está controlando sus movimientos, señores Vamos a ver lo que pasa ¿Quién se queda con los primeros 40 puntos en esta competencia en pareja? Joanita chiquita, pero cómo saltó Impresionante, atendele Es así Simone y Rafael que están liderando con dos Lilian y Carlos con uno Joana, Marco, ¿será que van a sumar ahora de la mano de la Pantera enjaulada? Ahí va Vamos a ver lo que pasa hasta el momento A Simone le queda solamente una Tiene que venir que regreso con la otra Pero Pamela sigue insistiendo Sale también Joana la Pantera enjaulada Vamos a ver Polaco le sigue dando instrucciones Lilian regresa por su segunda pañueleta Como usted lo decía, Ale Simone y Rafael se están consagrando al momento Simone buscando la última pañueleta Vamos a ver lo que pasa Se apura Joana Vamos a ver Esto está pero de miedo, señoras y señores Día viernes Agradecemos Agua Mineral Natural Ruta 63 Sin sodio, calidad y pureza todo el año Deja a CUPETO, Martín Vamos con Pamela, Bill Que tiene que aprovechar Cleverson Que fue bastante ágil Pero a Pamela la vemos un poquito agotada, Ale Esto va a estar cerrado en los últimos tres lugares Porque Simone viene de vuelta Señor director Quiero que se venga con ella Por favor Ahí está Van a ser los primeros 40 puntos En esta primera competencia El prisionero de Calle 7 Dosificando Simone Calculando despacito cada movimiento Lo tiene asegurado por el momento Y ahí va por su cuarta pañueleta Agilidad, concentración Al máximo Para este gran desafío de Calle 7, BIP Y ahí están Los primeros 40 puntos Para Simone y el polaco Sigue la competencia de verdad Falta quien se queda con los 30 Quien se queda con los 20 Y quien se lleva solo 10, Elena Todo puede pasar, señoras y señores Todo va a depender de un mínimo error O de toda la garra que le puedan poner En estos segundos todavía Liliana haciendo el esfuerzo La Panterita tratando de alcanzar A Pamela Pamela que trata de apurar Dale, Joelita, acelera Esta es tu oportunidad Acelera, acelera Las mujeres dando todo un trabajo maravilloso El esfuerzo Vamos a ver lo que pasa Se viene Liliana Vamos, chicas Como están demostrando resistencia Hay un entrenamiento increíble En estas competidoras Vamos, se nota que la competencia De verdad, señoras y señores Es la revancha de los amarillos Es la revancha de los rojos también Se va, se va Y el punto es Para Giovanna Sigue Liliana Y Pamela te queda con 10 puntos Juntos Cleverson Gran remontada De Giovanna Caduce City ¡Gracias por ver!